Las quintas formadas de turismo organizadas por AjoTour, tituladas Creación y Comercialización de Producto No Turístico, han estado eclipsadas por la eminente certificación de la Ruta del Vino Rivera del Duero, un producto no turístico que ha despertado los halagos por los especialistas que se han dado cita en los salones de Caja de Burgos a lo largo de un día salpicado por ponencias y talleres de trabajo dirigidos a formar a los profesionales de nuestra comarca, que son quienes al fin y al cabo harán posible que la ruta consiga tal reconocimiento. La directora general de turismo de la Junta de Castilla de León, Rosa Urbón, ha sido la encargada de inaugurar esta actividad junto al alcalde arandino Luis Briones, que se remontaba a los orígenes de la Ribera del Duero, que pronto contará con un marchamo más de calidad. Urbón hablaba de este encuentro organizado por la Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño como una jornada ya consolidada. Este tipo de encuentros de una importancia importante para la Junta de Castilla y León porque la formación de los profesionales del sector es siempre un beneficio para la calidad de nuestro turismo y más en el tema que hoy nos ocupa, que es la creación y comercialización de productos enoturísticos. Importante para la Ribera del Duero, importante en estos momentos en el que la Ribera del Duero se está certificando, está en proceso de certificación como Ruta del Vino de España. La Ribera del Duero va a entrar de forma inminente en este club de producto que va a suponer un paso importantísimo para la comercialización, para la promoción tanto nacional e internacional de la Ribera del Duero. Por tanto, es muy importante que el sector esté preparado para la creación y para la comercialización del enoturismo, que sin duda es uno de los productos turísticos más importantes que nos diferencian o que nos pueden diferenciar del resto de los destinos competidores. La firmeza con la que la directora general de turismo espera la inminente certificación de la entrada de la Ribera del Duero dentro de las rutas del vino de España se solapaba con la de su presidente José Félix Martín, quien aguarda buenas noticias una vez finalicen las auditorías en la treintena de servicios que están siendo evaluados durante esta semana, a la par que agradecía la organización de esta quinta edición de las jornadas AFOTUR, presidida por Jesús Tudanca. Muy bien, porque la verdad que yo creo que la semana que viene se podrán dar muy buenas noticias de que la primera ruta del vino de Castilla y León certificada pues podrá ser una realidad. Yo, en primer lugar, agradecer a FOTUR esta magnífica jornada que ha hecho y la importancia que le estamos dando entre todos al enoturismo. Ha sido difícil compaginar más de 100 establecimientos de empresas privadas, más de 50 ayuntamientos, diputaciones, Junta de Castellón, Estado, es decir, lo que es el consorcio en sí, pero al final hoy es para estar muy satisfechos de que esto es una realidad. Eduardo Serrano, experto en enoturismo y desarrollo de creación de producto y comercialización, ha sido el encargado de abrir la jornada con su ponencia claves de la situación actual del sector enoturístico, en la que exponía errores que existen en estos momentos por los que hay que potenciar la creatividad. Por ejemplo, hablaba de un concepto erróneo sobre el perfil del turista de nuestro país, que además de buscar la oferta anológica, también lo hace con la gastronómica y la cultural, con un nivel económico medio dentro de un mercado creciente pero estrecho, indicaba muy distante nuestro país de otros lugares en los que está más consolidado y tiene una silueta diferente. Necesitas ofrecer algo más que lo que ofrecen los demás, pero creo que se han hecho muy bien los deberes y que hay grandes proyectos y que de alguna manera hay ahora mismo una oferta diversificada que efectivamente tiene la base necesaria para seguir creciendo. Un poco lo que pretendemos hoy en estas jornadas es dar algunas opciones, traer algo de alegría y quizá aportar algún concepto de cómo innovar y de cómo hacer cosas distintas y que de alguna manera se crezca. Por la tarde los talleres de trabajo, la parte más práctica y participativa de la jornada, ha versado sobre la creación y comercialización del producto no turístico y las claves de futuro. Un futuro halagüeño para los expertos que como Juan Manuel Lavín, presidente de la Ruta del Vino, Río Jalavesa, ven en la ribera del Duero posibilidades de prosperar una vez se certifique y pueda promocionarse dentro y fuera de nuestro país. Lavín incitaba a todos los que formarán parte de este producto de verse como complementos y no como competidores, una clave de promoción que hacía extensiva las diferentes rutas del vino de España. Asimismo destacaba la privilegiada situación geográfica de la ribera del Duero como uno de los puntos positivos que fortalecen su competitividad en el mercado, así como la mezcla de tradición e innovación. Estas son unas comunicaciones muy buenas, unos vinos están en este momento muy reconocidos y luego por otro lado empresas privadas que han apostado por mantener por un lado la tradición, por otro lado han apostado también por los arquitectos de renombre y por nuevos productos pues muy innovadores y combinando todo eso pues yo creo que es un destino muy atractivo que va a favorecer pues la realidad de turistas, no sólo de excursionistas.